Hola que tal amigos los saluda de nuevo sus amigos de Daewon Gox, el día de hoy les traemos un nuevo vídeo, un nuevo contenido que es 5 Nahueles captados en cámaras. Comenzamos, número 5 ¿Cómo se pueden dar cuenta amigos? Ahí viene saliendo el Nahuel de la oscuridad Se acerca un perro Número 4 Se pueden dar cuenta amigos, ahí está en un cañal Se quedan viendo hacia las cámaras Comenzamos con el número 3 Se pueden dar cuenta amigos, ahí está en el agua No, el del agua No, el agua Es ya está en el agua El número 2 Se pueden dar cuenta amigos Ahí están sus manos en una vía de tren Se pueden dar cuenta Lo atropelló el tren Y ahí le cortó las manos Ahí está su cuerpo Ese es el cuerpo del Nahual Número 1 No se pueden dar cuenta amigos Ahí se ve la sombra Se ve que se va moviendo Eso asoma Como que busca algo y se va Pues eso es todo amigos Esos son los 5 videos De los Nahuales captados en cámara Esperemos si les haya gustado Nuestro contenido Si ustedes saben De algunos lugares Donde hay cosas paranormal Aquí en Santiago de Lantepega No lo saben Se despide detrás de cámaras Su amigo Luis Ramírez Álvarez Hasta el próximo video